Svetka dijo que su amiga la llamaba Ángela Grande, porque era grande, de hecho, era grande, o, no sólo la circunferencia de mi cintura, sino que soy una persona amable. Terminó en prisión y aceptó un fraude financiero y se quedó un año más, pero Svetka, una belleza pelirroja con ojos celestes y nariz chata, estuvo en prisión sólo nueve meses y, como bromeaban, estuvo en prisión sólo nueve meses. Las compañeras de celda parecían haber nacido de nuevo, la dejé salir hasta las primeras semanas de prisión, parecía que mostraría colores, incluso pensé en cumplir una cadena perpetua, no pudo haber peor momento que la primera semana de prisión. En América, donde todos tenían antecedentes penales por uno u otro delito, hay tribunales, cuando lloró con insulto de vergüenza e impotencia, al darse cuenta de que su vida había terminado, ¿quién se casará con el conejo?, ¿quién se casará por este trabajo para mí? En una industria próspera, golpeas a alguien con el hombro y recibes una orden judicial para demandar, incluso los niños y sus padres le gritaban, y ahora. Su tamaño la antigua Rusia trata a la gente de manera diferente, lo que en Occidente se escribe en nuestros pasaportes sólo se encuentra en las vallas y un antecedente criminal equivale a un estigma, nadie quiere tocarlo, como si fueran leprosos, y mientras tanto, la gente se vuelve más joven y más inteligente. No sólo los culpables están encarcelados, sino que también hay muchos de los que deberían estar en prisión como si fueran libres, pero nadie quiere hablar con ellos. El mundo se despidió de sus amigos con un abrazo y prometió escribirles y llamarlos, la mujer chipada. Luego, el dinero para llegar a casa y comprar comida hasta que ella viviera, en principio debería haber sido suficiente hasta. Se recuperará, la cantidad es pequeña, pero estaba feliz de no tener que caminar y hacer auto-stop, el pueblo donde estaba su casa estaba muy lejos del lugar de detención esa noche, luminoso, extendiendo su cabello rojo brillante. Se quedó dormida sobre la almohada y se dio cuenta de que era su última aparición aquí. Aquí estuvo triste, pasó sus momentos más difíciles, y aquí aprendió lo que es la bondad humana y la ayuda mutua. Pensó que todo sería como una película mala, que la lastimarían, que la golpearían, que aquí en el correccional de mujeres de la colonia ella sería víctima de la violencia y la amistad. Se enfrentará a enemigos, pero las mujeres que encontró aquí fueron más amables que todas las que conoció en la jungla. Alguien tenía un mal carácter, pero después de los gritos apareció una mujer así y ayudó en todo lo que pudo porque aquí se apoyaron y empezaron a sobrevivir en el mundo, cerró los ojos y se quedó dormida. Se despertó de repente, no podía esperar para caminar por el pasillo oscuro por última vez, y ahora tenía ropa en sus manos. La mañana llegó de repente. Personales en el bolsillo, tenía dinero en el bolsillo, estaba harta y estaba escoltada por un guardia familiar. Le desea buena suerte y le aconseja no volver a terminar en la prisión de luz, saluda sonriendo y pasa por los enormes portones de hierro, la puerta se cierra detrás de ella, el guardia le dio la espalda y se fue, y en ese momento se volvió aterrador hasta que mis piernas se debilitaron, Dios mío, ahora estoy sola. La luz respiró profundamente y se dirigió a la estación, sabía que estaba lejos, pero decidió dar un paseo, quería respirar el aire. Esbetlana Istomina necesitaba entenderlo todo cuando estaba en libertad, la prisión duró todo el tiempo, sólo soñaba con irse, pero ahora estaba confundida porque su madre murió como. Simplemente la sacaron a la luz, estaba lista para esto, su madre había estado enferma durante mucho tiempo y no tenía mucho dinero para el tratamiento, pero la enfermedad es muy insidiosa. Los médicos tomaron una decisión hace mucho tiempo, la clínica de oncología cercana realizó sus procedimientos, ella podría haber vivido más, pero vivirá para ver ese día. Regresar a la casa de mi madre fue dolorosamente aterrador y todavía no lo lograría. Ahora está vacío, ojalá pudiera llegar allí, el cielo gris de octubre estaba lleno de nieve y lluvia, hacía frío, la luz de la temporada estaba aprobada, había cola para comprar un billete para. El bus estaba confundido y la chica insatisfecha pidió y emitió su boleto y el semáforo subió al bus. No tuvo que esperar mucho y pronto le anunciaron el abordaje y subió adentro, tratando de calentarse más rápido. Varios otros se unieron a ella y luego el autobús se dirigió a otro lugar en el centro de la ciudad, donde todos aquellos que querían seguir esa ruta se unieron. El conductor siempre llevaba más personas de la que debía, y el alcalde estaba sentado en la ventana del conductor y animaba a los que entraban a comprar billetes de forma más activa. También había un hombre sentado en la ventana del conductor y animaba a los que entraban a. El anciano tenía alrededor de 60 años y se sentía frío y mojado mientras la lluvia fría de otoñal caía en la calle. El revisor le preguntó por su billete y el anciano respondió en voz baja que no lo había comprado y que lo pagaría ahora. La conductora no tuvo vergüenza de apresurarlo, a pesar de que era 20 años menor que el consejo. Se volvió hacia la ventana y se molestó al ver a un hombre adulto hablarle irrespetuosamente a un caballero mayor. Se le ocurrió la idea de que si las mujeres de su colonia lo hubieran visto, le habrían azotado la cabeza a este maestro. En el contexto del curso de educación acelerada que aparentemente no recibió. Fue riguroso pero justo, Luz aprendió mucho de ellos, la apoyaron cuando llegó la noticia de la muerte de su madre, ella no quiere recordar y alejar estos pensamientos. En la siguiente parada, otros pasajeros subieron y el conductor les encendió las luces. Mirando al anciano de forma oculta, revisó sus bolsillos y notó un agujero en su rostro que indicaba que había perdido dinero. Ante las luces, pensó que probablemente toda la pensión del pobre estaba allí durante el viaje. El conductor irritado dijo en la sala o en la salida, o, como no quería llamar la atención, pero tuve que encenderlo después de escuchar que te lo cambió y los pasajeros mayores se levantaron y se dirigieron hacia el hombre. Ella tomó el dinero y le entregó una nota, que el anciano con torpeza entregó al conductor, diciendo, Gracias, hija, gracias. Hoy estoy completamente distraído, tengo un problema con mi familia y realmente necesito irme, si no no hubiera respondido, lo prometo. El señor pagaba cuando alguien se levantó y se sentó. Me paré frente a la ventana con mi bolso, ¿lo necesitas? El conductor, mirando con hostilidad la luz, dijo que claramente quería bajar a este hombre del autobús. Un dólar y un fue arrojado por la luz. Mirando con una mirada penetrante, rápidamente se alejó y descendió un minuto después, cuando el embarque ya había terminado. La ciudad brillaba detrás de las ventanas con carteles y luces brillantes, los asientos también estaban llenos, como siempre, incluso de personas que viajaban de pie. El autobús se balanceaba con las luces y se agarraba al pasamanos durante todo el día porque el cielo estaba completamente oscuro y sin esperanza. Después de aceptar su destino y tener aún dos horas de viaje, comprendió que tan pronto como uno de los pasajeros se bajara en los asentamientos más cercanos, ella se sentaría y conduciría ya sentada, y luego sucedió que el pasajero que estaba sentado al lado del anciano dejó el lugar libre y ella lo ocupó. Después de calentar, preguntó, ¿estás lejos? Respondió, estoy en Saprutnoye, tengo una casa allí. Ella respondió, yo voy hasta el final, necesito ir a la ciudad de allí, yo estoy en problemas, necesito ir a la luz. Me daba vergüenza preguntar qué pasó exactamente. Vas a ver a tus seres queridos, no tengo a nadie, llevo meses en prisión y finalmente me liberaron. Mi madre falleció mientras estaba encarcelada por cáncer y ahora estoy sola en el mundo. Dije esto y me pareció más fácil, como si se hubiera quitado parte de una pesada carga de mis hombros. Me preguntaba cómo reaccionaría el anciano, quizás dejaría de hablarme o quizás se sienta una vez que se sienta. No te preocupes, aquí puede pasar cualquier cosa, no arrestamos a delincuentes, estoy arrestando para mostrar quién está en una situación difícil y uno de mis hermanos estuvo en prisión por muchos años, Igorek. No tengas miedo, eres joven y no estuviste ahí sentada por mucho tiempo, él falleció hace mucho tiempo. Estarás bien y el hecho de que tu madre haya hecho esto es lamentable, por supuesto, pero es lamentable que tus padres se vayan como se esperaba. Nunca es demasiado temprano para llorar y vivir, bebé, tienes toda la vida por delante. Una persona buena y con una vida amable te recompensará por lo que haces, de lo contrario, no sucede, recibes exactamente lo que das, hoy ella me ayudó y mañana te ayudarán, verás la luz, ella allí casi rompió a llorar. No obstante, ella sonrió mientras se secaba una lágrima y el hombre sonrió ampliamente mientras miraba por la ventana. Luego caminaron tranquilamente por la ventana mientras sólo pasaban escasas plantaciones de árboles y campos infinitos. La luz del camino a casa era tenue y melancólica. Deberían ver una casa vacía y comprender que ya no sería lo mismo. Ver la tumba de su madre y comprender que nunca más la vería sonreír, por lo que tendría que buscar trabajo, contratarla como lechera o volver a casa una y otra vez. Estomín, debes buscar trabajo en otro lugar. Siempre he sido una familia decente. Sveta no fue vista por primera vez por su inteligente madre, Irina Vasilievna. H. Me acordé de mi padre, quien falleció cuando ella tenía cuatro años. En mi mente, puedo recordar fragmentos de frases de situaciones en las que estuvo presente en escuelas de todo el mundo, amada por los profesores, estudió bien y fue una persona diligente. Su madre trabajaba allí como profesor de lengua rusa y literatura mundial, siempre se vestía bien, leía mucho y ganaba los Juegos Olímpicos. Justo después de la escuela, cuando llegó el momento no pasó el examen y obtuvo un trabajo en la biblioteca local, pero el año siguiente descubrió que no había dinero. Se retrasó de nuevo en sus estudios y trabajó en la biblioteca durante varios años. Era modesta y tranquila, pero el hijo rico de un granjero local se interesó en ella. Acababa de terminar sus estudios en la Universidad de la Capital y llegó al pueblo para irse. Su padre quería que se quedara aquí y se convirtiera en su sucesor. Alexei se interesó por la ciudad, estudió ingeniería y soñaba con trabajar en una empresa prestigiosa. A ella le gustaba el dinero y las ganas de vivir en el ambiente urbano del mundo. Al ver que ella no iba a la ciudad, él decidió tomar la iniciativa y comenzó a cuidarla. Espetlana lo rechazó de plano, entonces el hijo del agricultor borracho llegó a su puerta, sabiendo que ese día ella estaba sola en el mundo. Me acabo de enterar de que tu madre estaba en el hospital realizando un examen leve después de recibir un diagnóstico terrible y decepcionante. Ella estaba trabajando en la finca durante el día y la estaba esperando en casa. Liosa llamó a la ventana y estuvo mucho tiempo intentando convencerla de salir. No llegaré a casa, me quedaré dormido en algún lugar del camino, no había tiempo para un novio borracho, lloró durante varias horas seguidas al darse cuenta de que la enfermedad de su madre no desaparecería. Los médicos inmediatamente dijeron que ella tuvo un año, quizás los chicos se fueran un poco más, pasé, pero ya no vinieron a mí, ya no me importas, tengo un problema. Lessa no preguntó qué le sucedió porque después de que Espetlana saliera por la puerta, él la agarró y trató de besarla, pero la niña lo empujó. Después, la arrastró al patio y la arrojó al suelo, comenzando a desnudar a Espetlana y peleando con él con todas sus fuerzas. Serás quien eres y su poder será mío. Para que puedas rechazarme, todas las chicas de Yadrin están felices, te consideras mejor que todos los demás, ella era tranquila y modesta, pero oprimida y tímida, no podías llamarla en este agua tranquila, todos los demonios del mundo. Se encontraron, agarró la piedra que sostenía en la puerta y golpeó a Alexei en la cabeza, un golpe fue suficiente, perdió el conocimiento de la luz y se acercó a su casa y golpeó la ventana. Su madre se veía increíblemente arrogante y dulce, siempre atenta a Turín, todo sobre dietas y ejercicio. ¿Qué pasó? Twig me preguntó si su hijo vino borracho y me probó. Lamentablemente, lo golpeé y está inconsciente en mi patio, llévenlo si es necesario y no lo llevaré. Llamó a la policía local y dio declaración porque estaba asustada y ofendida y quería que la protegieran, pero era muy joven y no sabía por qué estaba allí la policía local. Todos los fines de semana visita al agricultor para tomarse un baño de vapor. La madre de Alexei llamó a un médico y le pidió que lo registrara porque son amigos. Golpes. ¿Cuál es el tipo de paliza que me dio? Creía que todas las chicas estaban felices de verlo, así que debo escribir una declaración, pero la estafa resultó ser muy grave. Sveta golpeó la sien de Alexei y estuvo inconsciente durante mucho tiempo. Finalmente recuperó la conciencia y comenzó a hablar de forma incoherente. Le esperaba un periodo prolongado de tratamiento y recuperación. El oficial de policía del distrito rechazó las declaraciones de Svetlana y le aconsejó que rezara para que él el agricultor decidió no hacer una declaración en su contra. Después de varios días, se extendió por el pueblo el rumor de que el hijo tenía la intención de desafiar la verdad y fue golpeado por ella. La gente comenzó a decirle al agricultor que era un mal hijo y que lo crió mal. Se informó que el agricultor no establecerá su residencia aquí y preferirá mudarse a la ciudad. Svetlana lo llamaba constantemente a su casa y cuando él vino a verla esa noche, resultó que estaba borracho. Esa noche, Alexei rindió testimonio en el tribunal. Ella lo convenció de ir a su casa a tomar el té por placeres amorosos, pero él se negó, dijo que no le agradaba y se ofreció a seguir siendo amigos. Sveta se enojó, golpeó al chico en la cabeza e inventó una historia sobre. La gente del pueblo no creía en sus ataques, pero el tribunal lo creyó y el juicio duró varias semanas. Sveta fue sentenciada a un año y medio de prisión después de varias audiencias. La madre de la niña estaba tan preocupada que la enfermedad la consumía tan rápido que ni siquiera sobrevivió seis meses hasta el final. Apoyó a su hija y dijo que todo saldría bien, que Dios castigaría a la familia de agricultores por sus acciones cuando Sveta fuera declarada culpable. La madre empeoró y la llevaron al hospital una semana después. Llamó varias veces desde allí y cada vez decía que era más probable que les dieran el alta. Luego, en sus momentos más oscuros, ella vio la luz junto a completas desconocidas. La gente que estuvo dispuesta a apoyar a sus compañeros de celda, los trabajadores de la colonia, todos la trataron bien, al final la expulsó, también ayudaron y pidieron libertad anticipada. Entonces salió la luz del penal, la lluvia afuera de la ventana se ponía serio, el autobús frenó en el cementerio, la luz se despidió del anciano, ella se bajó y le deseó buena suerte para el pueblo, caminó hasta allí. Luz se dirigió a la tumba de su madre, pero no la encontró de inmediato. Al encontrarla, comenzó a llorar con fuerza y, afortunadamente, nadie la escuchó, pero todos los regimientos sintieron dolor de cabeza y debilidad en el hombro. Desde la luz, temblando y sollozando, caminó hacia la casa, que estaba cerrada con llave, la llave estaba en su lugar. Entró, sintió frío, encendió la estufa, caliente y estaba a punto de preparar la cena cuando alguien llamó a la ventana. Volvió al umbral y se quedó allí, sabiendo la verdad pero ayudando a una niña inocente a ser sentenciada a prisión. En defensa propia, congelada en la puerta con una expresión muda antes de que ella dijera. Su cabello rojo había crecido en su rostro, extendiéndose desde sus hombros hasta su cintura, y sus ojos, manchados de lágrimas, estaban rojos. Sólo responderías así. No volveré a escuchar tu versión anterior, me entendiste, no sacudiste con la cabeza como si fuéramos en libertad condicional, viste ropa ligera, no entiendes todo, simplemente echa un vistazo y te quedas allí. Me encargaré de esto, pero tanto tú como yo comprendemos la falta de esperanza en él. Dándole una mirada larga y despreciable, el oficial de policía del distrito dijo, no me quedó más remedio que coger la piedra que aún estaba cerca de la valla y romperle la cabeza a ese cabrón mentidoso. Despojó su atención, cambió de dirección y entró a la casa, recordando las palabras de su madre que Dios no lo dejaría así. Ella creía firmemente en que Dios le respondería, definitivamente le respondería. Después de preparar la cena, se acostó. En la cama de su madre, cerró los ojos y se durmió de inmediato, ya que el camino y las experiencias la habían agotado y aún había muchas pruebas por delante. Esbetlana entendió que su vida nunca volvería a ser la misma y fue al día siguiente a su antiguo lugar de trabajo en su pueblo. Allí había una biblioteca enorme que había sido un orgullo durante muchos años y los gerentes Tamara Sergeevna Klinchuk recolectaban libros y piedras de forma independiente. La biblioteca se convirtió en una de las más extensas porque compró los ejemplares más interesantes y significativos en casas abandonadas. La gente vino aquí desde los pueblos cercanos, y no todos los libros estaban disponibles en la región del mundo donde trabajó allí durante muchos años. Cuando vi a Esbetlana, Tamara Sergeevna puso la tetera en la estufa y abrió el paquete de gofres, como estuviste, como estuviste ahí, lucecita, después todos no pudieron ir al funeral, no pregunté, me desmayé y me quedé ahí esos días cuando me enteré de la muerte de mi madre, pero no pasó nada, tomé una foto. Quería volver y seguir viviendo como vivía, dejar todo lo malo atrás antes, siempre tomaban fotos de los muertos, y yo siempre te la traía o te la traía aquí mañana, entre otras cosas, porque tu madre era una mujer maravillosa. Por un momento dudé de las tonterías que decía el hijo del agricultor, pensé que te estaba atacando, pero tu madre me contó cómo sucedió. El consejo se detuvo y decidió no hablar de asuntos delicados, ¿cómo podría resolver algo? Por su culpa, tengo antecedentes penales. Creo que me contratarás. Tamara Sergeevna inclinó la cabeza y dijo, llamaré a mi jefe y hablaré, Speta, me gustaría contratarte. No decido todo, y definitivamente necesito preguntar para evitar que te denuncien y tenga que despedirte. Le explicaré todo, estuve todo el día en casa, ella limpió, recordó cómo lo hacían con mamá, fue triste, pero mi alma ya estaba mejor y me pudieron llevar al pasado. Lugar de trabajo, todo puede salir bien, pero la gente chismoseará, pero cada uno tiene su propia vida y es una pena que todo se olvide, todo saldrá bien al día siguiente. La luz se encendió en la biblioteca Izvetochka, que llevaba la chaqueta de su madre de alta calidad, se ató los risos rojos en un moño, como lo hacía antes cuando trabajaba aquí. Le pedí perdón, querida. Te prohibieron contratarte, chisme, no puedes dejar que la gente se queje, los nuevos jefes tienen miedo por su pellejo, pero qué pasa si alguien pone una queja arriba y te cuento más aquí, no te aceptarán en ningún lugar. Tal vez sólo a los agricultores, no a Alexei, no, hay otros a quienes preguntar, tal vez haya lugares de luz, tal vez haya lugares de luz, tal vez haya lugares de luz. Se levantó de su puesto e iba a irse, Tamara Sergeevna le gritó que detente y le dio la fotografía de su madre en un ataúd liviano. Tomó la fotografía mientras las lágrimas ya rogaban salir, pero se contuvo y agradeció en silencio a su exjefe. Después, la niña se fue a su casa y cayó al suelo. Camasi. Comenzó a llorar y lloró mucho hasta quedarse dormida de impotencia. Pasaron varias horas antes de que la despertara un golpe en la ventana. Su primer pensamiento fue una amenaza y luego un funcionario corrupto del consejo distrital apareció en la puerta del patio, tenía exactamente el distrito policial. Esbetlana estaba presente y estaba confundido, incluso asustado. La luz le preguntó que estaba estudiando, olvidando que sus ojos estaban llenos de lágrimas y su cabello despeinado. La luz le pidió que viniera, él me acompañaría. Pidió a las autoridades que buscaran personas serias, pero no sabía qué era. La hermosa pelirroja no respondió, se lavó el cabello, tomó la bolsa con una botella de agua y documentos en movimiento, arrojó la chaqueta gris de su madre y se fue. La policía del distrito estuvo en silencio todo el camino cuando el automóvil giró en la otra dirección de la ciudad. El ayuntamiento tenía miedo de donde me llevan, ella estaba en pánico, pensando que la llevaba al bosque para matarla, porque se detenía en la ciudad por orden del friki de la granja. Le dije a la ciudad del otro lado que tenemos una ciudad, yo. Un representante de la ley, por quien me tomas, crees que me involucraría con un criminal, no me haría daño, te necesito, y sé quién eres. Lo siento, pero tengo antecedentes penales y pasé meses en prisión por tu culpa. Mi madre falleció prematuramente por tu culpa. ¿Sabías que él mismo molestó al? La policía del distrito estuvo en silencio durante mucho tiempo y pudo decir, no perdamos el tiempo. Me dijeron que te traje, te llevaré, llamaron a la cima y no creían con quién hablaría hoy. Lo que has hecho hasta ahora. Me están llevando, la luz no se ha bajado, porque no dijo Leona, todo lo que sé es que hay una casa particular donde vive un hombre rico, te dijeron que lo trajeras allí, el consejo pensó que era el final, que otro hombre rico es Alexei, y sólo la molestará allí otra vez hasta que no se cansará y luego apagará la luz. Empezó a pensar en un plan de escape, todo dentro temblaba y la estaban llevando a una muerte segura, y ahora su tormento había terminado, una parte de ella pensó. ¿Qué debe hacer porque no lucha por el trabajo y no recibe dinero, tiene muy poco dinero y sólo compró comida antes de pagar las cuentas? Svetlana no creía que el automóvil se detuviera cerca del bar. Se detuvo cerca de una gran mansión. El policía distrital dijo que sólo había visto casas como estás en el cine. Los grandes portones de hierro se abrieron y un anciano apareció, a quien le dio dinero para el billete. Alzó las cejas. Salió del automóvil y saludó a Svetochka con una sonrisa. Sveta se acercó a él y lo abrazó con una sonrisa hermosa porque se dio cuenta de que su vida hoy no había terminado. El anciano hizo un gesto con la mano al policía del distrito y se fue, dejando a Svetlana. Me disculpo haber enviado el auto sin llamar, no tenía tu teléfono ni electricidad, se encogió de hombros y está bien, cariño déjame presentarte y bueno, te dije que te devolví el favor, siempre cumplo mi palabra nos lo tomamos con calma, caminamos por los caminos de ladrillos, pasando por las fuentes y los bancos tallados. Cuando llegaron, Svetlana se quedó sin aliento al ver lo hermosa que es esta mansión. Tú y yo no nos conocemos de ninguna manera, mi nombre es Mikhail Ivanovich Borisov y este es mi hijo. Igor Sveta miró hacia un lado y vio a un hombre rubio atractivo en una silla de ruedas. Sonrió a las chicas y abrió una fila de nieve. Sus manos eran fuertes y musculosas, con cabello y dientes blancos, vestía una camiseta sencilla y jeans, Sveta lo saludó mientras Mikhail Ivanovich sentaba a la joven en la habitación. Svetochka, quería invitarte a trabajar aquí, me gustaste mucho, tienes un carácter raro y un alma amable, la casa te la puede confiar, ya que soy un anciano débil y mi hijo, como puedes ver. La luz fue tocada por las palabras del anciano, quien literalmente le tendió una mano amiga en ese momento en que parecía que simplemente no había salida, pero era necesario aclarar un punto importante, así que ahora haré esta pregunta muchas veces, vemos y no. ¿Qué sucedió contigo y de alguna manera te llevó a la cárcel? Le solicitó a los agentes de policía. Su hijo me atacó y lo golpeé en la cabeza después de que me pidió que trajera a amigos de un agricultor cercano. Para proteger a su hijo y salvar su vida, sufrió graves lesiones. Reconocimiento me arrestaron y contó su historia de manera sincera, incluso si el oficial de policía del distrito la amenazó, ella no mentiría ni temería, y como ya sabes, estuve en prisión sólo seis meses. Te informaré más tarde, pero mientras tanto, el chofer de mi esposa te llevará a casa si es necesario. Tomaste todas las cosas necesarias, vivirás aquí, te prepararán una habitación y te informarán sobre todo. En este breve lapso, la esposa preguntó al mundo, pero no logró sentir simpatía por Igor. Después de unos días de luz, estaba quitando el polvo de la biblioteca de la casa, ambos se conocían con la esposa, el juego era menor. Creo que tenía esposa, e incluso mi esposa no está allí ahora, sólo vendrá mañana a visitar a sus padres. Agradable de lo esperado, Daza es una verdadera belleza, no puedes quitar los ojos de ella. Tuviste que filmar revistas y películas cuando la viste, Daza la miró durante mucho tiempo. ¿Qué tipo de educación? le preguntó Igor y qué tipo de educación debería tener una señora de la limpieza con una mirada bajo la cual el mundo quería encogerse. ¿Cuál universidad crees que imparte clases de limpieza? Ella llamó al teléfono y me preguntó si me lo devolvería. Con una ceja levantada y una barbilla levantada con orgullo, la luz enderezó la espalda y levantó la barbilla, golpeé la cabeza del hombre que me atacó. Toda mujer se habría defendido, incluso habría suspirado de verdad, perdóname. Igor también se sentó en su juventud, ok, bienvenido al mundo. Señaló una enorme maleta con ruedas livianas, la recogió obedientemente y la llevó a su habitación, donde separó cuidadosamente sus pertenencias personales, empacando mis cosas que necesitaban ser lavadas y planchadas. Unos días más tarde, en su primer encuentro con la dueña de la casa de la luz, comenzó a comprender que Daza quemaría lo que parecía ser un ángel y no se comunicaría con cariño o cuidado. Sin embargo, tan pronto como el mundo se unió a la anfitriona, ella también comenzó a sentir que Daza quemaría lo que parecía ser un ángel y que no se comunicaría con cariño. De alguna manera, la forma se convirtió en una arpía y se produjeron cientos de quejas sobre su trabajo, apariencia y habla. En el mundo, quería vencer a los arrogantes para recordar lo que es la humanidad, pero aparentemente recordar lo que no sabe simplemente no funciona en la colonia. Hubo varias órdenes para que esta Daza fuera reeducada por un par de semanas. Se consoló con estos pensamientos, asintió obedientemente y dijo que entendía todo, trabajaba muy bien y Daza no podía quejarse del trabajo en sí, separaba las cosas por colores, las hervía, las planchaba, ordenaba cosméticos para hacerlo aún más fácil y cómodo y hasta elogiaba la luz por ello. Las chicas la habrían reeducado en un momento ligero. Cuando Igor estaba cerca, por supuesto, a Mikhail Ivanovich no le gustaba Daza porque no le hablaba y trataba de evitar comunicarse con el mundo. Lo descubrió ese día mientras viajaba en autobús a una ciudad cercana y venía aquí para mientras tomaba una taza de té a altas horas de la noche, cuando todos en la casa ya se habían acostado bajo la luz. Mikhail Ivanovich contó al mundo esta historia por primera vez en muchos años. Ella no podía dormir y bajó a la cocina donde encontró a Mikhail Ivanovich fumando por la ventana. No se lo digas a Igor, él siempre me pedía que dejara de fumar y lo hice, pero a veces sigue haciéndolo. Me refiero al anciano con una sonrisa, se sentó a mi lado y me gusta ese olor, no sé qué no le diré, no te preocupes. Empezaron a hablar y Mikhail Ivanovich le contó una historia que el mundo no podía imaginar hace muchos años, cuando mi esposa aún vivía e Igor acababa de terminar sus estudios. Nos peleamos mucho, quería su propio negocio y yo le pedí que fuera mi sucesor. Toda mi vida trabajé con mis manos en otro lugar, fui conocido, respetado y apreciado. Al final, Igor se estableció aquí y permaneció allí. Al final, ella fue con Igor para cuidarlo mientras él trabajaba todo el día para diez de nosotros, sólo llamábamos, era raro. Pronto descubrí que mi esposa estaba enferma, pero Igor nunca logró sobrevivir. Mi esposa se quemó en la casa de Igor mientras él estaba organizando su maldito negocio en su funeral mientras yo no estaba presente y él ni siquiera me llamó. Y después de mucho tiempo sin ver a mi hijo, me enteré de que su negocio estaba en mal estado y que comenzó a ganar mucho dinero, comprando la casa más grande del pueblo, pero también me enojé con él. Está tan enojado que olvidé sus sentimientos, perdió a la esposa de un ser querido, y perdió a su madre, que puede ser más querida que una madre en la vida, sólo su propio hijo puede ser madre e hijo, y Igor hizo la conexión más fuerte de todas las existentes. No me imagino que esto pasaría con el tiempo. Lo comencé a entender el día que nos encontramos en el autobús porque leí en el periódico sobre el accidente que Igor estaba en un estado grave en el hospital. Traté de buscar su número de teléfono para averiguar cómo estaba, pero no lo encontré y no sabía en qué hospital estaba vivo. Los periódicos exageraron todo, escribieron que nuestro hijo estaba grave y cuando llegué, encontré su casa y ya no estaba en el hospital, y escribiste en los periódicos, pero Igor era viejo, estaba en una silla de ruedas y ese día conocí a su esposa Daza. Cuando me vio, mi hijo comenzó a llorar como un niño pequeño y dijo que no me dejaría ir, estaba muy aburrido pero tenía miedo de llamarme, después de todo se culpó todos estos años de la muerte de su madre. Ella me recibió con frialdad, evidentemente lo está intentando por su esposo. Le informé a mi hijo que era su responsabilidad no cuidarla y me pidió que me quedara aquí. Me quedé de acuerdo y le hablé de ti. Igor se ofreció a ayudar y dijo que no había suficientes manos en casa, no tuvo en cuenta las manos de la esposa de esos lugares del mundo donde crecen para hacer los deberes. Mikhail Ivanovich se rió y el consejo se enteró de la historia. La familia lamenta la pérdida de diez años, pero es positivo que ahora estén viviendo juntos y tratando de recuperar el tiempo perdido. Mikhail Ivanovich ya se ha jubilado en su. En el taller trabajan jóvenes artesanos y él recibe una parte de las ganancias como dueño hace cuatro meses que no trabaja en el mundo en casa de Boris. Presta especial atención a las cosas que respiraba, no era muy amigable y le gustaba criticar las cosas pequeñas, pero tiene un talento innegable y en cuanto a poner las cosas en orden y sistematizar todo, era difícil no notar todo a su alrededor un día la propia Daria no pudo soportar abrir. Las cosas se colgaron por separado, así que inmediatamente quedó claro dónde buscar el color y dónde estaba ordenado todo aquí. ¿Dónde aprendiste que no estaba en prisión porque sonreías al mundo y decidiste que era más bien un cumplido? Solo tenía nueve meses y el resto de mi vida viví con mi madre. Me enseñó a clasificar la ropa y también trabajé en la biblioteca, donde venía a organizar libros. Dada sintió con la cabeza en señal de aprobación y comenzó a vestirse. Daza continuó hablando cuando vio que la relación entre los cónyuges no funcionaba. Con frecuencia maldecían en voz alta, la mujer inteligente no se arrepentía ni aceptaba, él intentaba parecer alegre y amigable, pero ella entendía cómo se sentía una persona cuando. En una fría mañana de febrero, mientras estaba encadenada a una silla, escucharon como Borisov maldecía. Mientras tanto, Mikhail Ivanovich fue al mercado con la cocinera y se hicieron tan amigos que todos pasaban tiempo juntos, se reían y se burlaban de todos, lo que les gustaba mucho. Incluso, cuando comenzaron a escucharse gritos, se dio cuenta de que le quedaba poco espacio en la habitación. El consejo intentó irse, incluso rompió algo, pero no tuvo tiempo. La tela del cubo también se convirtió en un charco. Tenía que irme de inmediato. Dada salió rápidamente de la oficina, miró la luz con enojo y huyó de la casa. El conductor privado del dueño siempre la esperaba en el patio. Sí, tomamos la decisión de dar la vuelta al mundo, pero de repente necesité ayuda, perdón, puedo preguntar, ella. Igor le sonrió, claro, adelante, perdóname detrás de escena, Daza es muy emocional y rara vez sería así durante una guerra, a veces pierdo el consejo, sonrió, pero así es la cortesía, el autocontrol inglés. Gritar es normal, incluso si es necesario, como. Ya sabes, a veces te cansas tanto de tener razón. Me gustaría ver cómo Daza gritaba y salía de la computadora portátil, pero no puedo porque no tengo a quien gritar. Terapia. El enorme osito de peluche que mi esposa le regaló a Igor el día que le dieron el alta del hospital, lo sacó del sofá, le gritó, le entregó un juguete y se sintió triste cuando lo sacó del sofá. Los ojos del oso, algo que no puedo hacer juntos, se encogió de hombros y caminó hacia el juego. En lugar de contar tres, comenzaron a gritarle al osito de peluche y cuando se quedó sin aliento, se rieron. Mientras tanto, supongamos que Igor y Sveta sintieron y comenzaron a gritar otra vez. Sin embargo, el tercer grito proviene del asistente de Igor, quien lo llevó al baño y lo ayudó a vestirse. Cuando Igor Mikhailovich preguntó qué pasó, se quedó sin aliento. No pasa nada, Sveta, aquí le estamos gritando al oso. ¿Por qué Igor se rió? Me estás asustando tanto que pensé que estaba siendo asesinado aquí. Se sentó en el sofá y contuvo la respiración. La luz. Todo el día se ocupó de sus asuntos. Los hombres de negocios no son tan tímidos ni educados. Pensé en Igor, de donde él provenía. Mejores que otros, esto es una gran rareza hoy en día. Daza regresó por la noche y la pelea continuó, pero en un tono más tranquilo pudimos escuchar fragmentos de frases similares. Hablando de la operación, Igor quería dar su consentimiento para correr el riesgo, pero Daza estaba en contra y dijo que no quería perderlo. Pero parecía que la operación estaba llena de riesgos. Al día siguiente, incluso se fue, y Mikhail Ivanovich también se fue temprano en la mañana, elogiando al mundo por su trabajo y su hermosa pelirroja. ¿Cómo supiste que la niña estaba en el cuarto de juegos cuando la llamó? Pregunté seductoramente, no hay nadie más en casa, Acero Damasco, mi asistente, los pasos son pesados, poderosos, eres el único con nosotros, como un ratón, incluso caminas como un ratón, incluso haces clic con los talones, Sinaida Albovna arrastra los pies. Hace mucho tiempo aprendí a reconocer a todos por sus pasos, y ahora te reconozco a ti. La luz se sentó a mi lado en el sofá, el balcón del dormitorio estaba abierto y la montaña temblaba de frío, ¿no es así? ¿Está bien compartir contigo? El abuelo imitó sus luces y se rió cuando Igor preguntó con una sonrisa. Me gusta cuando hay aire frío en la habitación y una vista del bosque, no me congelo cuando papá. Desde que era niña, no me gustaba caleva. Hará frío si me sacas desnuda en el frío, pero el polvo no me asusta. Sería mejor que no sufras hipotermia, ¿quieres? Para operar, y me di cuenta de que no seguía su camino, pero con tacto y simpatía, el propio Igor Vivit no se mostró reacio a discutir este tema, nos escuché discutirlo, lo siento, solo hice mucho ruido, tengo oídos, Igor se rió, ni siquiera quería que me operaran, no soy un paciente desesperado, puede esperar años para ver lo que sucede. Quizás la recuperación ocurra sola, pero puedes realizar una operación y luego caminar, pero si hay una intervención y no hay resultado, existe la posibilidad de que nunca más tenga dificultad para caminar. Todavía tenía problemas con la anestesia, pero estoy ligero. Después del accidente, mi salud se deterioró y me sometieron a varias cirugías, cada una de las cuales resultó peor que la anterior, en la última, terminé en coma y me sacaron de allí, pero Daza no dijo nada. Que estamos peleando porque tenía mucho miedo por mí y no quería que pasara por el quirófano. Es posible que la razón sea que sufriste muchas cirugías y no tuviste la fuerza necesaria para recuperarte. También creo que ahora debería ser más fácil de soportar la anestesia, aunque mi médico es severo y no quiere que lo haga. De acuerdo, no sé cómo persuadirla de que no quiera vivir así, incluso si hubiera una alta probabilidad de muerte después de esta operación, aún así habría decidido hacerlo, sentarme en el carrito del placer. Un la luz del día sintió y conversaron durante alrededor de una hora. Expresó, estoy contento de trabajar aquí, tengo dinero, tú lo eres, Mikhail Ivanovich, y me alegro de no tener que regresar. Al anochecer, todos miran de reojo. Ese mismo día, Igor llamó a Esbetlana a su casa y le expresó su deseo de verla a través de su padre. ¿Algo sucedió? Preguntó Esbetlana. Igor tenía una expresión oscura en su rostro y dijo, sabes, me impresionó mucho la historia del ataque a ti, no tolero la justicia, así que quería saberlo. Pensé hacer preguntas y pedirle a ir reparar él. Justicia dijo la verdad y protegió la autoridad de su hijo porque había un testigo vivo en su caso. Bajé a costa de la vida de tu madre y de tu reputación pura, y quiero decir que ahora mismo, sin embargo, lo que descubrí es que todavía estoy en shock ante el consejo, me hundí con cuidado en el borde del sofá con emoción, las náuseas subieron a mi garganta porque habías descubierto que la casa del granjero se incendió sin dejar rastro de un problema con el cableado, sucedió durante las vacaciones en la casa. La niña se volvió en la cama durante mucho tiempo y no podía dormir. Pensó con quién podía hablar sobre este tema y decidió ir al templo y encender una vela para el resto de las almas. Luego fue a la luna y pidió una reunión con el grandullón, y después de contarlo al mundo entero, sintió que cada vez era más fácil como si se le hubiera caído una piedra del alma, esto es un castigo del cielo, ¿pero qué? El tipo de cableado es la casa como nueva, no puedes hacer este mal para nada y vivir pensando que puedes salirte con la tuya, no te preocupes, no es tu culpa, estabas lejos. Si vivieras en el universo, podrían haber pensado que lo sabías, pero todo sucedió por tu cuenta. Como sabes, me siento culpable, incluso me regocijé en este piso, es un dolor enorme, pero estoy feliz en el alma, triste y feliz porque suspiraron tan profundamente, te juzgaron injustamente, te ofendieron y experimentaste venganza. No te avergüences de tus sentimientos, no los controlas, este sentido de justicia dentro de ti se regocijó hasta que comprendiste que era una vergüenza para su familia. Recuerda que nadie tiene la culpa del incendio. La diosa de la justicia posee tanto una balanza como una espada. Esbetlana recibió ayuda de una amiga sabia de la colonia de mujeres para disipar todas las dudas, pero el impacto de la terrible noticia persistió. Después de este incidente, Sveta e Igor hablaron mucho, vieron lo preocupada que estaba, intentaron consolarla o hablaron con gusto, y especialmente el bajo Mikhail Ivanovich negó con la cabeza al enterarse de lo sucedido. Aunque afirma que todo fue de la voluntad de Dios, a veces no puede controlarlo y interfiere con el curso natural de las cosas. En ese día se aplican castigos a los malvados. Daria llegó junto a su asistente personal, Anatoly Stadlana, y medita. No pude oír nada que no fuera apropiado para él, es imposible, estás demasiado lejos, solicitamos el divorcio, está bien. Me di cuenta de por qué Anatoly habló tan fuerte. Estaban hablando de algo personal debido a su tono, ella intentó ceder, pero se quedó de inmediato, no quiero irme simplemente de acuerdo con nuestro acuerdo prenupcial y no obtendré nada en el divorcio, o mejor dicho, él ganó claramente. No me dejes colgado, pero quiero más, no sólo un departamento y un automóvil. Sólo necesitas agregar este polvo cuando esté en casa de mis padres, y será mi coartada. Me arrepentiré y viajaré mañana por la noche. No te preocupes, su corazón es débil y este veneno es indeterminado, lo que podría resultar en una insuficiencia cardíaca, créeme. Me llevaré todo, esta mansión, todos los apartamentos, todos los negocios, no tendremos que trabajar hasta que estemos contentos. La luz se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para salir del sótano al oír esto. Con un balde y un trapo, tenía miedo de ser notada, pero esto no sucedió. Daria Tolik discutió su plan durante mucho tiempo, pensando en los detalles, y el conductor estuvo de acuerdo, sucumbiendo a ella. Persuasión, luego se besaron durante mucho tiempo sin dejar que se apagara la luz, y vio cómo Tolik tomó en sus manos el veneno que Daza le dio en una pequeña botella cuando finalmente salieron de la cocina. Espetlana salió y la presionó de espaldas contra la puerta, pero esto, que debía hacer, no durmió hasta altas horas de la noche. Debido a que no se dio cuenta antes del amanecer, Daria Anatoly salió a escondidas de la casa y vio cómo se subían al automóvil, quienes probablemente eran amantes. Como no se dio cuenta, se coló en los juegos de la sala y él estaba acostado en la cama. Pedió perdón, Igor, necesito hablar contigo, susurró, sin saber si alguien la escucharía. El dueño de la casa apaga la luz. Me escucharon desde el cuarto oscuro cuando no estaba durmiendo. Igor encendió la luz, vistiendo una simple camiseta blanca para dormir y quemaba sus hermosos brazos esculpidos y su cabello rubio enredado. Cuando estabas durmiendo, preguntó, y no sabía cómo comenzar una conversación de esa manera. Durante mucho tiempo he tenido insomnio. ¿Cuál es tu actividad actual? ¿Quisiste hablar tan tarde? ¿Aún te preocupa el suceso que tuvieron sus atacantes? Parecía que yo era la concha del cielo de luz cuando entré a la habitación y me dejé hundirme en el borde de la cama, con el cabello rojo de él y de ella sueltos. Ella todavía estaba allí. Uniforme de trabajo, aunque era casi medianoche, no, me enteré de algo y tengo que decirte, déjame adivinar que te enteraste de que mi esposa y el conductor Roman le sonrieron a Igor. Él sabía todo, increíblemente, no. Solo tengo que decirte que escuché involuntariamente su conversación hoy, incluso quiere envenenarte, mañana por la mañana irá a casa de sus padres y su conductor se quedará atrás. Te traerá té y habrá una sustancia que es difícil de determinar al abrir la luz. Ella estaba nerviosa y lo miró a los ojos mientras estaba en el auto. Los ojos y se dio cuenta de que estaba asustado, sabiendo que esto no era la primera vez que sucedía y... Traición, puedo entenderlo todo, pero aún así estaba encadenado a una silla. Pensé que sus traiciones ayudarían a salvar nuestro matrimonio y estuve en silencio por mucho tiempo. Su padre me contó sobre sus asuntos, sí, lo vi yo mismo, pero ella quiere envenenarme y quedarse con todo el dinero. Sveta sintió, no estoy segura, pero ya sabes, podría haber cometido un error, no tuve tiempo de escuchar nada, pero de repente. Sveta todavía no entendía por qué Igor quería vengarse de ella y restaurar la justicia, probablemente todavía sentía algo por ella, quería pensar que era porque se había enamorado de él hace mucho tiempo, pero se lo prohibió. Se quedó en un sueño y la esposa, el hombre de la luz, casi dejó a Igor justo después del extraño timbre. Él se quedó despierto y la niña también se sentía mal en la habitación por la noche. Por la mañana, escuchó a Daza e Igor pelear. Dori cerró la puerta con fuerza y se fue con su conductor cerca del mediodía, cuando volvió un poco de luz y ella lo estaba mirando. Cuando entró a la cocina, la luz lo siguió y el hombre vertió un poco de la botella en la botella. Estaba nerviosa y corrió a su habitación para evitar ser vista por Igor. Igor estaba sentado frente al computador. Es cierto, Igor Mikhailovich, lo vi todo en silencio, también lo vi todo, tengo un sistema de seguimiento en toda mi casa desde hace mucho tiempo, le giré el portátil y lo vi todo con mis propios ojos. No tomes té, dijo Anatoly mientras salía de la cocina con una bandeja y cayó sobre Igor. Se rió suavemente y dijo, no te preocupes, mira, ahora viene a envenenarme. Habrá espectáculo, puede quedarte, pero finge que este es mi paso, pero él le dio un consejo, notando que ella corrió hacia él con un trapo en las manos, obedientemente se dirigió a la ventana, donde pronto entró el conductor Igor Mikhailovich. Le ofreció té en la oficina, no se negó y le expresó un poco de agradecimiento. Igor tomó la taza y inhaló el olor, sonriendo al conductor. Igor dijo que Daria estaba muy psicótica por la mañana y que peleamos con ella. Tolik se sentó en el sofá y sintió su ansiedad, pero no pensó en detener al dueño y decidió llevarse todo al fin del mundo. Mirando al hombre arrogante, dijo que sí, estaba nerviosa, pero que se calmaría y se reconciliaría. Igor fingió tomar un sorbo de un vaso de luz, me preocupaba que no tomara veneno accidentalmente, ya sabes, eres una buena persona, necesitas aumentar tu salario, lo hablaré con mi contador. Sacudió la cabeza y se sentó y esperó a que Igor terminara su té. Que la policía llegue a su casa, las cámaras que vio en la pantalla transmitieron todo no sólo a su computadora portátil, llamó con anticipación a un amigo de la policía y le dijo. Que ahora te perseguirán, la conversación se transmitió a Vitalik en la cocina y fue grabada, lo que da la impresión de que el conductor escupe durante años. Pronto se abrió la puerta y un oficial de policía entró a la habitación. Te arrestaron por intento de asesinato y, aunque eso no será beneficioso, puedes permanecer en silencio. Esvetlana prestó declaración en la comisaría, tal y como corresponde a Daria, y deberían ser llevados directamente desde la casa de sus padres a la cárcel para el resto del día. Mikhail Ivanovich se enfrentó a una situación complicada cuando se dio cuenta de que Daria no era su esposa ideal, sino un intento de asesinato. Al día siguiente, Esvetlana entró a la oficina y, lamentablemente, su asistente lo ayudó a sentarse en la silla. La niña le preguntó cómo se sentía y respondió, «Me siento muy bien, gracias por preguntar». Papá estaba nervioso y no se esperaba que eso sucediera. Para ser honesto, también me sorprendió la noticia cuando me acabas de decir que la amaba, realmente la amaba, ella es tan vacía y comercial, como no podía entenderla tan bien, ella no quería tener hijos incluso antes del accidente, peleábamos todo el tiempo por eso. Ahora me di cuenta de que su relación con el conductor duró más tiempo del que yo había estado sentado en el carrito. «No te preocupes, no podemos ser responsables de las acciones», respondió el consejo. De otras personas, y también quería agradecerte desde hace mucho tiempo, querías restablecer la justicia para que se retiraran los cargos en mi contra, Igor inclinó la cabeza si no fuera por el incendio que mató a todos ellos. Habría absuelto a ti y restablecido tu honorable nombre, ya que no merecías lo que te sucedió. Eres un hombre muy amable y tuve la suerte de tenerte cerca y me salvaste la vida, ¿no entiendes? Miré a los ojos y parecía un príncipe encantado, amable, inteligente, tranquilo y cariñoso. ¿Cómo pudo Daria dejar a este atleta calvo con cadenas en el cuello por el conductor? Pensé que Daza era simplemente un tonto por dejar un hombre así, dice, y Igor bajó la cabeza. En esos momentos, lamento que ella esté discapacitada, porque perdió su luz, y ahora tengo muchas ganas de subir y abrazarte, pero no puedo, y cuando gane, no será tan épico, sonrió, y se acercó a él y lo abrazó durante los siguientes meses mientras se desarrollaba el juicio. Estuvieron juntos todo el tiempo, Mikhail Ivanovich pidió al mundo que cuidara a su hijo para apoyarlo, y ella misma estaba feliz de estar a su lado. Le dio pruebas irrefutables de la culpabilidad de Daza, y yo, Natali, recibí una buena sentencia. Incluso dieron menos, tan pronto como se anunció el veredicto, su padre defendió el aceite del mejor abogado, y Igor anunció que organizaría una cena para celebrar el final de este terrible periodo de su vida. Todo el mundo de la casa estaba invitado, y quiero levantar una copa por todos ustedes, gracias por estar allí. Mientras he estado contigo todo este tiempo, espero que tú y yo sigamos juntos como en la vida. Hoy me divorcí oficialmente y di mi consentimiento para la operación de divorcio. No quería que me recuperaran, como sabes, también monté el accidente al cortarle la manguera de freno a Anatoly para demostrar que no lo conseguiré en la corte, y no es necesario, ambos obtuvieron su merecido, así que brindemos por los cambios y dejemos que sean positivos, todos en la casa apoyaron la decisión de la montaña. Para trabajar en la mesa, hablar de los eventos del mundo, contarle a todo su historia. No me gustó compartir esto, pero sucumbiendo al impulso de los sentimientos y revelando todas las cartas, la cena resultó ser realmente familiar y confidencial. Después de eso, comenzaron los preparativos para la operación, atrápalo, pasó todas las pruebas una tras otra. Otro, la luz lo sostenía, se acercaban cada vez más, veían películas juntos por las noches, a veces salían a caminar, Mikhail Ivanovich constantemente empujaba al mundo hacia él. Durante mucho tiempo, le dijo abiertamente a su hijo que quería una esposa como Svetlana, Igor escuchó a su padre y la miró más de cerca, pero él todavía estaba casado y ahora. Libre, apresuradamente, no quería creerle, ella pasó por mucho, pero vio que la chica estaba hablando con él antes de la operación. Entró a su habitación por la mañana y me llevaron al hospital. La operación comenzará a las doce y terminará a las catorce. Inmediatamente llamé a mi padre y le dije que todo estaba bien, que mi corazón estaba bien, que puedo soportarlo, que aprobé el examen completo, no te preocupes, suspiré, quería que me lo dijeras. Igor suspiró con fuerza y decidió que debería abrazarla. Él no se atrevió a besarla y decirle lo mucho que la quería, pero él solo sonrió y dijo, está bien, vete a la cama mañana, ya sabrás que está bien. Ella fue a informarle que el mundo había desaparecido. Él la quería para confesarle sus sentimientos, pero él la rechazó. Tal vez no debería estar a la altura en este momento, o tal vez ella simplemente inventó todo para sí misma. Él no siente nada por ella, ella se enamoró. Alrededor del mediodía, la cocinera sirvió té ligero y reconfortante a todos en la casa durante todo el día siguiente, con el jefe como un tonto. Vladimir Ivanovich. Decidí que iría al hospital, puedo ir contigo, le pregunté a la luz, la necesito, le dijo. Al llegar al hospital, se sentaron en el pasillo oscuro y comenzaron a esperar, ¿todo estará bien? La luz repitió, sé que estaba asustado, Mikhail Ivanovich apretó más fuerte su mano. Cuando el doctor salió de la habitación, ambos saltaron de sus sillas y todo estaba bien, no te preocupes, Igor Mikhailovich hizo el cirujano, dijo con una sonrisa en todo el rostro, la operación fue perfecta y funcionó, se levantará, pero no tan pronto como todos quisiéramos. Había luz en la vida y estaba tan feliz que llamó a la cocinera y le contó a Igor que ese día sólo su padre podía entrar. Ya es tarde padre, quiero hablar con mi séquito, tenía miedo de morir y no quería comenzar esta conversación antes, pero ahora que todo quedó atrás, quiero hablar, no, el padre sonrió, es hora hijo, es hora de que la luz salga. Al día siguiente, Igor se hizo pareja con ella. Ella vino a su habitación y él la estaba esperando con un ramo de flores. En lugar de saludarla, ella lo abrazó y luego se dio su primer beso, que habían estado esperando por mucho tiempo. Igor comenzó a recuperarse y aprendió a caminar, pero sólo podía levantarse y dar uno o dos pasos, lo que también le gustó mucho. La luz estaba a su lado y ella continuó limpiando. Casa porque no estaba acostumbrada a una vida diferente, pero ahora dormía en su habitación junto a él, se sentían muy bien juntos, prácticamente nunca se separaban, todos en la casa estaban felices por ellos, se enamoraron desveta, pronto Igor le pidió matrimonio y tuvo una ceremonia modesta en casa. Aunque todavía no podía caminar de manera regular, ya caminaba por la casa con un bastón. Mikhail Ivanovich y la cocinera también estaban pensando en casarse, se querían mucho, pero su relación era diferente por la edad, se hicieron buenos amigos y Luz e Igor decidieron irse de viaje para celebrar la boda. La niña nunca había estado en otro lugar excepto en su pueblo y en las ciudades cercanas. Fueron a Montenegro y pasaron casi un mes allí, cuando regresaron, Mikhail Ivanovich notó que Igor ya caminaba con bastante. Enfermo y pálido Mikhail dijo que debemos ser más precavidos ahora que este virus está circulando. En un desayuno ligero, Ivanovich tomó jugo de naranja. No tengo virus y estoy muy embarazada. Admití lo que provocó una gran emoción. Mikhail comenzó a abrazar felicitaciones y estaba muy feliz de saber quién pronto tendría un nieto o una nieta para él. Siempre soñó con esto después de reunirse con su hijo. Con frecuencia le preguntaba a Daria por qué no quería tener hijos, pero ella siempre encontraba excusas en el momento adecuado. Después de tener a su hijo, Mikhail dio a Luz a Igor y Alejandro, su primogénito. Igor se detuvo y comenzó a caminar normalmente. Eran del mundo y vivían en perfecta armonía. Ella lo ayudó en todo, cuidó la casa y crió a la pequeña Sasha. Y todavía no tenían planes de complacer a Mikhail Ivanovich con sus nietos más que si te gustó la historia, apóyame con el botón me gusta para que no pierdas nuevas suscripciones a Historias Tristes. Presione la campana y te deseo lo mejor.